Un saludo, queridos oyentes de Radio María y a donde puedan llegar estas palabras. Es noticia en Colombia que un delincuente llamado Emiliano Alcides Osorio, conocido como Caín, fue abatido hace prácticamente unas horas. ¿Quién era esta persona? Caín era jefe de una banda conocida como Los Taparros, una banda dedicada al narcotráfico, a la extorsión y a otro tipo de acciones ilegales con el agravante de entrar en disputa con un grupo bastante complejo, otro grupo de antisociales es la palabra que podemos utilizar y con actividades muy semejantes a las de él. Esta otra organización es conocida como el Clan del Golfo. Lo impresionante, lo realmente terrorífico de esta clase de enfrentamiento es que personas completamente inocentes, muchas de ellas muy pobres, fueron afectadas por la colisión de Los Taparros y del Clan del Golfo. Por otra parte, es también notable el hecho de que se atribuye a este señor, conocido por su alias de Caín, se atribuye la muerte de varios de los líderes sociales que han sido o que fueron en su momento acosados y finalmente asesinados por Caín o por sus seguidores. El escenario donde todo esto se cumple es el municipio de Tarasá, en Antioquia, lo que se conoce como el Bajo Cauca de Antioquia, Cauca por el río Cauca, por supuesto. La pregunta que uno se hace desde el punto de vista de la justicia y desde el punto de vista de la fe, es cuál es la reacción correcta frente a una noticia de estas. Sé que muchas personas van a sentir un descanso, es triste decirlo, pero van a sentir un descanso, porque los métodos de este auténtico terrorista y criminal eran absolutamente repugnantes desde el punto de vista moral. Para quienes no se sometieran a sus condiciones o para quienes de alguna manera él considerara una amenaza, la pena de muerte estaba garantizada, muchas veces de un modo no solamente cruel, sino podríamos decir ejemplar, es decir, que sirviera de escarmiento para otras personas. ¿Qué reacción se debe tener? Yo creo que nosotros debemos evitar los sentimientos de una alegría simple, que sería simplemente también una especie de venganza. Nosotros tenemos que evitar esa clase de sentimientos, pero por otro lado, y en esto me uno a las palabras que dijo el presidente Duque al comunicar la noticia de la muerte de Caín, yo creo que sí es necesario alegrarse de que haya cesado un peligro y alegrarse de que de alguna manera se ha impuesto una norma que no es la de la violencia, sino la de la legalidad. Por otra parte, hay que tener en cuenta que este delincuente y narcotraficante y extorsionador tuvo la oportunidad de haberse rendido y por supuesto no lo hizo. Nosotros, como creyentes, ponemos nuestra mirada en el Señor y sé que algunas personas pueden disgustarse por lo que voy a decir, pero aún para esta clase de personas hemos de elevar una oración. Y la razón es, Dios no creó a este ser humano para que fuera un desastre, para que fuera un fracaso. Tal vez lo fue, pero esa no fue la intención de Dios. Y si no fue la intención de Dios, estaremos en la línea de Dios en el momento en el que pedimos que por una infinita misericordia que solo Dios conoce, pueda haber tenido algo de arrepentimiento de sus muchísimos crímenes y pueda en algún momento tener un destino eterno diferente del que uno se imagina al ver su cadáver. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!